Ahora abrigada, pero si quieren les propongo que enfriemos la cabeza un rato. ¿Qué les parece? Sí, no está para estar con el señor ahí de la foto. Ay, bueno, ¿a qué no saben? Medio que nos animamos a hacer esto. No sé si así, tan en el hielo, pero yo se los voy a vender como que sí. Porque ahora, Sofí, la temperatura actual... Sí. Seis grados. Seis grados. Frío. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Ustedes se animarían? No. Por una cuestión de... Pero pará, Jorge, parece la trivia que no me dejás terminar la pregunta. ¿Te animarías? ¿O vos, Lalo? Sí. Que sos medio parecido a Wim Hof. Ya te cuento quién es. En una piletita que le ponen seis bolsas de hielo al agua y vos te tenés que meter ahí. ¿Se animarían o no? Yo no, tendría que probarlo. Los jugadores de fútbol, cuando terminan un partido de competencia, se meten en una bañadera con hielo. O sea, que el agua está helada. Mirá, yo una vez, no me acuerdo ni dónde, no me acuerdo ni dónde ni cuándo, pero una vez hice uno de estas cosas en uno de esos spa, no sé qué, que te meten en calor y después te meten en una cuba y pasó un frío. Pero todavía no sé para qué me sirvió. Pero que me recontrago eso de frío, eso seguro. Pero para. Así que no sé. ¿Sabes por qué? Si me animaría. Me parece que no aplicaste bien los tres pilares de este método, que es el método Wim Hof. ¿De qué se trata? Respiración, concentración y tolerancia al frío. Él es un atleta holandés que empezó a desarrollar este método que ahora también tiene comprobación científica, que te ayuda al bienestar físico y también emocional. Porque si logras concentrarte y controlar el frío, después a la reunión que tenés de trabajo, no estás, no te pones tan caliente. Te aprendés a controlar tus emociones y decir las cosas con mayor control. Fuimos hasta Villa Ciudad del Parque para charlar con uno de los instructores oficiales, de los pocos que hay en Argentina, que está en Córdoba, para saber más de qué se trata este método Wim Hof, que tiene como pilar principal el frío. Mira. Veo hielo. Buenas. Bueno, veo full preparación de pileta de hielo. Sí, me dijeron que venías para una cita conmigo acá en la tina de hielo. Un mate cocido caliente antes me ayuda o no? Sí, lo que ayuda en realidad es tener bien en claro para qué vas a venir a hacer esto, ¿no? Qué vamos a hacer y sobre todo tu actitud. El entrenamiento con el frío principalmente impacta en todo el cuerpo buscando que nuestro organismo tienda hacia el balance, ¿no? Entonces vamos a hacer una gran vasoconstricción, vamos a entrenar miles de kilómetros de músculo y equivale un poco a un entrenamiento, ¿no? Como salir a correr, pero muy reducido en poco tiempo. La piel arde. Empezas a sentir la vasoconstricción muy fuerte, sobre todo en los dedos. Bueno, el frío obviamente va a seguir siendo frío. Lo que uno intenta aquí es tratar de relajarse, sentir el poder que nos entrega el frío, ¿no? Lo principal viene después de esto. Hasta seis días después se ven cambios en la flora intestinal, regulaciones en el sistema hormonal, en diferentes partes del organismo. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Más lenta la exhalación, finita, finita. Eso. Voy a sonreír si está. Estoy preparada para... Ah, es reencalo. Perfecto. Esto es el método Wim Hof. Yo soy instructor certificado del método Wim Hof. Y Wim Hof es el nombre del creador que hoy día tiene 63 años y es un atleta holandés que rompió 26 récord Guinness de cosas realmente insólitas, como estar casi dos horas inmerso en el hielo, correr maratones en la nieve. Y bueno, en definitiva este método saltó a la popularidad porque parte de la ciencia empezó a estudiar a Wim Hof por qué podía él lograr lo que supuestamente era imposible y de ahí en más se dieron que estas prácticas que son exponerse al frío y también el factor de respiración consciente, lo que hacen es poder activar nuestro sistema inmune a voluntad. Hay ciencia detrás de este método que avala lo que decimos que podemos obtener con esta práctica. O sea, no se puede hacer de una en mi casa, pongo de repente bolsa de hierro en la pileta y me meto. Es súper extremo esto que hacemos, estamos llevando el agua a muy baja temperatura, el cuerpo puede tener una reacción muy fuerte del frío, siempre en un ambiente controlado, obviamente para aprender la técnica como todo, en un workshop, en un taller, en un curso con un instructor certificado de esto, que somos solo cinco en toda Argentina. Eso va a darles la seguridad y la confianza de hacerlo bien. Uno puede ir entrenando como un músculo a nuestra reacción y cuando estamos en un entorno de estrés, aprender a reaccionar de la mejor manera y no ser una brasa o algo que está siendo muy candente ante esa situación de estrés. Si no, un cubito de hielo. Si no, estar cool siempre, como tranquilo, claro, pero con un minuto o dos minutos por día que hagas de ducha fría, ni siquiera poner hielo en una tina como hicimos, sino la ducha como sale ahora, se van a sentir fantásticos con solamente un minuto de ducha fría al día. Es casi, te diría que no hay dudas al respecto con toda la ciencia que ya hay detrás. ¿Lo conozciste? Sí, sí, estuve en la casa, sí, es realmente un divino, un divino. Después de aprender sobre el poder del frío, un poquito de algo caliente y podemos terminar con la guitarra. Claro. Dale, de una. Bueno, hasta luego. Muy linda la nota, sí. Muy linda nota. Estoy esperando que me feliciten que me metí ahí adentro, ¿eh? No, por supuesto, muy valiente lo tuyo. Ah, gracias. Muy valiente lo tuyo, Flor. Sí, ¿puedo hacer una denuncia pública? Sí. Que esta nota la iba a hacer un cronista varón. ¿Y? Y que no se animó. No se animó. Bueno, escúchame. Trabaja también en... El terminar de ducharse con agua fría es una recomendación que hemos escuchado ya muchas veces. Pero una cosa es ese toque final cuando salís de la ducha, casi. Sí, casi se empieza. Pero estar ahí, aunque sea segundos... Está así como la obligación de flagelarse haciendo eso. Pero, ¿por qué, Jorge? A mí, disculpame, pero prefiero la terma. ¿Qué querés que te diga? Me llamo hoy a la terma, en invierno me baño en agua caliente. No, no, bueno. Jorge, tenés que aprender y amigarte con la tolerancia al frío. Pero... De a poquito. Es necesario. Te va a venir bien, te va a venir bien a vos. Después, ahí en la huerta, te la bancás más, rendís más en estas épocas de frío. Claro, claro, para vos lo mismo. No sé, voy a tener que volver a mi época de chico a preguntarle, ¿no? Todo lo que me enseñaba mi abuela porota, mi abuela negra. Es decir, cuando haga frío vos te ponés estas mediecitas de lana y estas cosas. No, ahora te mandan al hielo. Pero porque no es como en una situación normal. Vos necesitas concentrarte, por ejemplo, si yo no me tocaba en la guitarra y no me concentraba con ese entrenamiento rápido que me hizo, no me podía meter ahí. No, más vale, más vale. Por eso, ¿eh? No me cabe duda que es así. Después si quieren les enseño, pero es una cosa de... Bien. Repirar, saltar de a poquito. ¿Saben quién lo hace? Diokovic. Mal no le va. Muy bien, sí. Muy bien. Gracias.